Saludos, doctor. ¿Usted comió ya? Hola. Ay, no, tengo hambre. ¿Todavía tiene hambre? Ay, sí. Pero a usted le dieron muchísima comida. Pero es un tente... Oye, una galleta. ¡Una no! ¡Una no! Usted comió más de una galleta, doctora Luna. Una y media, pues. ¿Varias más de una y media? No, no, una y media. No piendo la dieta. Pero tengo hambre. ¿Dígame usted? Bueno, tú sabes. Miren... Mira como esa. Galletas como esas que se ven ahí. Galletas de huevo. ¿Son galletas de huevo? Sí, galletas. Galletas de huevo, ¿sabes? Sí, sí, galletas de huevo. Miren, déjenme saludar, excusar la presencia de las... Las co-conductoras. Excusar la presencia. No están presentes. Ah, perdón. De las dos co-conductoras de este programa, pero tienen, como se dice ahora, asignación especial. Entonces estarán fuera. Y hoy nosotros tocamos el tema del abuso sexual. Pero ya es una visión un poco más... Es más desde el punto de vista médico, desde el punto de vista emocional. Y un poco para saber cómo se hace, cómo se entrevista a un niño, cómo se toma el testimonio de un niño víctima de violencia, de violencia sexual. Yo decía que yo no trabajo con los niños que son víctimas de abuso sexual porque yo no trabajo con niños. Sin embargo, trabajo con adultos ayudándoles a reparar ese dolor que recibieron en su niñez que en algunos momentos los hace estancarse en una etapa específica de sus vidas, sobre todo en esa etapa de la infancia. Mi trabajo es acompañar a adultos a reparar su niñez. Para trabajar con los niños están las especialistas de terapia infanto-juvenil. Hoy nosotros nos vamos a centrar específicamente en el tema del abuso sexual. Ayer la doctora Luna y yo asistimos a un taller sumamente interesante de un médico psiquiatra chileno radicado en Barcelona. Es el doctor Barudi. Y nos dio información muy valiosa. Sobre todo la parte, después de ese taller, yo me quedé con la parte que decía el doctor Barudi. El abuso sexual es abuso. Sí. Es abuso. Y a lo largo del programa, pues, hablaremos un poco más sobre lo que es, lo que significa el abuso desde la visión de un niño, que no es solamente la parte de tocar su cuerpo, va mucho más allá. Le damos la bienvenida a Gloria Ana Montaz, que justamente nos ayuda a hablar un poco para ver cómo entendemos la perspectiva de las víctimas del abuso sexual. Así que, buenas tardes. Bienvenidas sean ambas. Bueno, pues, ya les digo que tendremos información sobre las notas de lo que hablaba el doctor Barudi en el día de ayer, sobre todo lo que concierne a los efectos posteriores con la sexualidad traumática. Buenas tardes y bienvenidas. Doctora, ¿qué es el abuso sexual? Josefina, ¿qué es el abuso sexual? Bueno, se define como es cuando se utiliza para la gratificación de un adulto a un niño, niña o adolescente, o una persona de edad para la gratificación sexual de un adulto, siendo una explicación bastante sencilla. Que decía el doctor Barudi que no podemos hablar de placer, es gratificación, porque no es placentero para un niño. Pero lo es para una persona adulta, exactamente, y el abuso sexual no solamente. Y yo pienso que es interesante poder hacer la diferencia, porque muchas de las personas piensan que abuso sexual implica una violación, una penetración, pero abuso sexual puede ser con toque, sin toque. Exposición. La pura exposición, y muchas veces y frecuentemente es un abuso que ocurre intrafamiliarmente, en el entorno familiar, donde las personas cercanas a los niños son las que cometen el abuso. No hay violencia, es un proceso que es paulatino, es bastante estratégico la manera en que el abusador o el perpetrador se acerca a los niños, lo cual también plantea una dificultad para que los propios niños puedan reconocer que son víctimas de abuso. Hay amenazas también, diciéndole que no puede, y hablan del secreto, que puede ser un secreto entre ambos. El perpetrador hace sentir al niño ser una persona especial. Hay un perfil de los niños y las niñas que son víctimas de abuso sexual, que muchas veces son niños con falta de afecto, niños con baja autoestima, niños que son muy tímidos, y entonces eso hace que el abusador pues escoja a su víctima y poco a poco va seduciéndole, haciéndole al sentido especial y haciendo promesa. ¿Hay un vínculo directo entre la posición socioeconómica y el abuso? O sea, ¿hay mayor vulnerabilidad en los niños que están en una clase social más deprimida? Sí, pero puede ocurrir a cualquier nivel económico. Claro, sin embargo es más frecuente y tiene muchísimas explicaciones. Es el hacinamiento, es que los papás o la mamá, muchas veces porque eso pasa, nos decía el doctor Barudis que pasa con mucha frecuencia en hogares monoparentales. Si hay una mamá que tiene que trabajar, que tiene que estar fuera, hay un papá que no aparece y esto favorece las condiciones para que se produzcan. Y planteando lo que tú en principio hablabas del abuso, de que realmente es un abuso, pues sí, es que hay un ejercicio de poder, hay una figura de poder que entonces inflige el daño en los niños. O sea que es... Y muchas veces... O sea que es que no lo podemos, es que no lo podemos suavizar, es que es abuso. Claro, y lo que llama la atención también, que muchas personas pueden quedarse en algún momento confundidas, es que no hay violencia, realmente o sea no hay una evidencia de que haya sido la fuerza, sino que todo es un proceso. Exacto. Y generalmente... Detente ahí, Josefina, y vuelve sobre eso para que lo entendamos y te doy la bienvenida, Gloriana, porque es importante que tengamos claro que no se produce violencia. La violencia puede ocurrir en la última etapa, pero de inicio no se produce la violencia. La mayoría de las veces no lo hay. No hay violencia. La mayoría de las veces hay un proceso de acercarse, de convencer, de engañar, de ofrecer cosas, y luego entonces pasa a usar la manipulación, porque como la persona participó, entre comillas, voluntariamente, entre comillas, pues entonces con eso mismo te envuelvo, como tú quisiste, como tú participaste, tú eres culpable de lo que está pasando, y todos te van a culpar a ti, y si eso no es suficiente, pues paso a la otra parte, que es la amenaza, como decía la doctora, yo le voy a hacer daño a tu mamá, yo voy a hacer, yo tengo poder, yo voy a hacer no sé qué cosa, con tal de que el ocultamiento, pues, se mantenga. Se mantenga, claro. Pero usualmente se trata de un proceso de esta naturaleza, aunque existe, por supuesto, el abuso sexual usando la violencia, forzando, pero la mayoría de las veces el agresor prefiere esa otra técnica. Si nos vamos al abuso sexual infantil, la violencia no es frecuente. No es frecuente y de hecho, cuando suele ocurrir, el abusador suele matar a la víctima para ocultar la evidencia, porque al haberlo hecho por la fuerza y no tener esos elementos de manipulación, es más probable que la víctima hable. Entonces puede ocurrir que aparezcan niños que pareciera que tuvieron un accidente, aparecen en un río, aparecen no sé qué, y lo que ha pasado es que han sido víctimas de abuso sexual y el agresor lo ha hecho parecer como que fue un accidente la muerte de esos niños. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los niveles de emociones que experimenta una víctima de abuso? Eso va a depender de la misma víctima, de su contexto, de dónde viene y de qué recursos externos y externos esa víctima tenga. Y de la cercanía del perpetrador. Claro, así como decía la doctora ahorita, o sea, suele ocurrir en un ambiente familiar, en una persona conocida, y eso va a depender de si tiene familiares cerca, que puedan responder. ¿Cómo piensa la víctima que puede responder el adulto ante la revelación? Me va a culpar, me va a pegar, porque suelen ser chicos y chicas que entonces de alguna manera o tienen problemas de conducta per se, o son muy tímidos, o son muy oprimidos en el ambiente donde viven. Exacto, en un ambiente muy autoritario. Y entonces eso la persona agresora pues lo agarra a su favor. Y entonces lo que ocurre es eso, que no pasa nada, que no dice nada, aún embotella esos sentimientos que tiene, porque como le embarga ese sentimiento de culpa, de vergüenza, cualquier cosa que tenga que ver con las rabias al agresor, pues probablemente lo dirigen hacia sí mismos y hacia sí mismas. Es una disociación. Así es. Es necesaria la disociación para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Es necesaria. Pero bueno, el hablar de que es necesaria la disociación se puede quedar entre nosotras tres, pero es importante que quienes nos están escuchando sepan qué es lo que sucede cuando una persona se disocia. Sí, porque muchas personas piensan que si la víctima no está llorando, si la víctima no está externando sus emociones, es que fue mentira. Y eso es parte del proceso de disociación y del proceso de protegerse, el aprender a embotellar esas emociones para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Son expertos y expertas en eso. Entonces hemos tenido, tengo un caso, un niño, tres años escondiendo que esto pasara. Y cuando, bueno, ya se enteran, pues ahora comienza como si hubiera pasado ayer ese proceso de externalizar la agresividad, la depresión, la ansiedad. Ahora, tres años después que lo pudo decir, ¿cómo se mantuvo durante esos tres años sin decir nada? Pues a pura fuerza de pulmón. Y ahí yo hago, y quiero hacer énfasis en ese sentido, en ese tema, ¿por qué no se conocen los casos? ¿Por qué las víctimas tardan tanto para hablar sobre el tema? Inclusive hay estadísticas que hablan que víctimas duran hasta 25 años para decir que han sido víctimas, e inclusive personas que nunca lo han dicho y han estado manejando ese sentimiento y esa culpa y esa experiencia muy, muy dolorosa. Mujeres, por ejemplo, que somatizan a través de esa propia experiencia sin poder canalizarlo. Entonces hago esta advertencia para las personas que en estos días hemos estado mencionando un caso de abuso sexual y muchas de las personas se cuestionan, bueno, ¿y por qué no lo dijeron? Es que no es tan fácil. ¿Y por qué lo está diciendo ahora? ¿Y por qué lo está diciendo ahora? Culpabilizando muchas veces a las víctimas y quitando la importancia al hecho. Es que hay una tendencia. No solamente quitando la importancia al hecho, es exonerando de responsabilidad al agresor. Eso iba a decir, es que hay una tendencia sociocultural hacia inmediatamente pensar ¿y qué estaba haciendo? ¿y qué ropa tenía? ¿y por qué estaba ahí? ¿Y dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los padres? De todas maneras, quitar la responsabilidad de la persona que cometió el hecho. Y así quién quiere poner a una denuncia y así quién quiere revelar lo que le pasó. Es imposible cuando de por sí tú tienes toda la sociedad en contra. Y la propia familia quizás en algún momento también. Así es. Mira, hablaba el doctor Barudi ayer que muchas veces se produce, hay distintas circunstancias que pudieran conducir a que la víctima mantenga el silencio. Yo tuve la oportunidad de verlo en cámara de Gesell en la maestría, como una niñita estaba siendo víctima de abuso sexual por un adolescente. La niña tenía cinco años, el adolescente tenía dieciséis, diecisiete años. Entonces, afortunadamente los papás de la niña le creyeron y buscaron la ayuda terapéutica para la niña, pero no la descalificaron, que es algo que puede ocurrir con mucha frecuencia. Eso solo estoy inventando porque ese muchacho es mentiroso. Pero también ahí yo hago énfasis en esa mirada de esos padres, porque los niños, aunque no lo dicen, pero hay un cambio, hay un cambio en su conducta. Sí, pero la negación es fuerte, o sea, para un padre aceptar que una cosa sí está pasando, su propio cerebro despliega esos mecanismos de negación que le impiden, los hace ciegos, los hace ciegos a ver lo que ha estado pasando por tanto tiempo, a ver esas señales, a ver esos signos, porque no pueden lidiar con esa realidad, sobre todo cuando se trata de otro hijo de la familia, o del esposo, o del abuelito, o del tío, más lo que eso significa potencialmente para la estructura familiar. Y en algunos casos lo que hay es un proceso de negación brutal, que no permite que la persona entonces integre esa información. Entonces es más fácil yo lidiar con el hecho de que tú dices mentiras, a lidiar con el hecho de que esto está pasando. Entonces no, eso no puede ser, esa es la primera reacción, no, pero tú estás seguro, pero tú estás segura, inmediatamente dudar. Pero la invitación es entonces a estar pendiente necesariamente de esos cambios de conducta y esas llamadas de auxilio, porque sí que los niños piden auxilio, y justamente con ese proceso de negación que los padres pudieran tener, perdemos mucho tiempo y la oportunidad de rescatar a los niños cuando están siendo víctimas de abuso. Sobre todo que, ¿qué ocurre con un niño que tiene el coraje y la valentía de denunciar que está siendo molestado sexualmente y la familia no le cree? Se siente doblemente traicionada. Claro. Entonces es un tema importante. Un niño, cuando un niño toma la, yo no creo ni siquiera que sea que un niño toma la decisión, tú me corregirás porque es tu área, Lloriana, y es tu área, Josefina. Yo no creo que un niño tome la decisión. Llega un momento en que el niño sencillamente no resiste más y habla. Entonces se supone que quien está llamado a defenderme crea en lo que yo le estoy diciendo. Y es crucial para la recuperación. Cuando a un niño no le han creído, el pronóstico es malo de la terapia, de la intervención. Porque precisamente, bueno, ya me abusó una persona y mi nivel de confianza está en el suelo, pero cuando además no me creen, pues es que yo no, yo, sálvese quien pueda. O inclusive a quien les revelan, porque muchas veces son revelaciones que pueden ser espontáneas o accidentales, la necesidad de creer y de responder, de buscar ayuda. Exacto. Es el caso de los profesores, porque en ocasiones puede darse que incluso los adolescentes y los propios niños y niñas pueden encontrar una persona de confianza que muchas veces pudiera ser un profesor, y entonces por el temor de no meterse en problemas, lo callan o no lo informan o no hacen el proceso necesario para hacer una notificación o una denuncia. Déjeme contestar una llamada y comentarles, porque el abuso no se queda exclusivamente en la parte física, psicológica. Yo recuerdo haber visto un caso de una chica que fue víctima de abuso sexual por parte del amigo de su, el papá de su amiga, y esa niña, esa chica, desarrolló una anorexia que la llevó en su vida adulta a perder la custodia de sus hijos. Hola, la llevó a perder la custodia de sus hijos. Esta niña se muda y establece una relación de amistad con una amiguita, establece una relación de amistad con una niña del vecindario. Esta niña tiene un papá y el papá abusa de su amiguita. Entonces, la víctima le dice a su papá que ella está siendo abusada por el papá de su amiga. El papá de la víctima es policía, pero para que no se arme un escándalo, prefiere no decir nada. Conclusión, o sea, es mi papá que se supone que debe defenderme, y encima es una autoridad porque es policía y no hace nada para defenderme. Conclusión, esa muchacha terminó con un trastorno de la conducta alimentaria, con una anorexia, porque el abuso era confelación. Y esta muchacha decidió no tragar absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, de repente usted puede pensar, bueno, es que lo están sobredimensionando. No, es que el abuso sexual no se sobredimensiona. Y el abuso en términos generales, es un maltrato grave el abuso sexual, sin duda que requiere de una intervención inmediata desde el momento que se conoce. Pero yo quiero apuntar, no solamente refiriéndome al abuso sexual, sino a la violencia, a los malos tratos que sufren los niños, el impacto que tiene en la salud, no solamente en la salud mental, sino también en la salud física. Voy un momentito al teléfono. Buenas. Se sigue cayendo la línea. Sí, de eso quería yo que habláramos, de lo que ocurre a nivel fisiológico en un niño. Hola. Hola, hola. Adelante. Quiero contar un poquito brevemente de mi historia, porque el tema me toca muchísimo. Ya soy una persona que ya pasa los 30 años, pero desde niña, desde que tenía 9 años, a mi casa visitaba un electricista de confianza, tenía muchísima confianza en la casa. Y mis papás, lógicamente, pues se la dieron. Era una persona que iba a la casa diario, mis padres trabajaban y él iba a tomar café cuando nosotras, las hijas, estábamos solas, estábamos sin nuestros padres. Entonces, iba a tomar café todos los días. Siempre cuando yo estaba sola con él, pues él me acosaba. Yo tenía 9 años y lo recuerdo perfectamente. Eso fue como hasta que yo tenía 14 años. Yo no podía tener una ropa, una falda corta cuando me hacía insinuaciones de eso. Me invitaba a la habitación para que yo conocera cosas que, bueno, me hablaba de que me iban a poner loca y todo eso. Lo recuerdo perfectamente. En una de esas que yo dije, Dios mío, pero que esto es raro, que él me esté diciendo todo esto. Y nosotros siempre salíamos semanal a cenar como familia. Yo tengo los mejores, eso no cabe duda, los mejores y los más ejemplares. Y en una de esas salidas que íbamos a cenar, yo les dije a ellos, esta persona me está diciendo esto, esto, esto y lo otro. Iba todos los días a la casa y aprovecha que yo esté sola. Ellos se vieron y ellos me dijeron, mira, muchachas, no diga eso. Y lo tomaron como un relajo. Luego pasó un tiempo, él seguía haciendo lo mismo, pero pasó un tiempo y resulta que mi otra hermana, que es más pequeña, me dice lo mismo. Y no se atrevía a hablar y estaba haciendo lo mismo. Entonces pasó el tiempo, nosotros cumplimos 20 y pico de años y esta persona violó a la hija de unos amigos de mi papá. Y ella terminó, bueno, viniendo con él después, porque parece como que terminó, no sé, enamorándose. Y bueno, era una niña, tenía la misma edad que nosotros. Y esta es la hora, que tenemos 30 y pico de años, que ahora es que ellos realmente nos creen. Y todavía es el momento en el que yo le estoy reclamando eso. Muchísimas gracias por escuchar. Claro, claro. Gracias, gracias por tu testimonio. Y lo recomendable es, busca ayuda terapéutica para tratar eso. Busca ayuda terapéutica para tratar eso. Lo que tú acabas de hacer es de mucha valentía. Esa exposición que tú acabas de tener es una exposición de mucha valentía. Busca ayuda terapéutica para que tú puedas resolver ese tema. Hay gente que sencillamente no puede hablarlo nunca. Hay gente que se lo calla por toda una vida. Y nunca, nunca, nunca es tarde para trabajar eventos tan traumáticos como pueden ser el abuso sexual infantil. Busca ayuda terapéutica para eso.